Eduardo Mesa productor de la serie de 62 episodios Doña Flor y sus dos maridos presentó en el inicio de rodaje en foro de Televisa a sus protagonistas Ana Serradilla, flanqueada por Sergio Mur y Joaquín Ferreira, respaldados por dos figuras de la actuación Rebeca Jones y Alejandro Calva, quienes recrearán la comedia con tintes de drama, enfocada en una bailarina cuya profesión se truncó al contraer matrimonio, y que por azares de la vida queda viuda y contraerá nupcias por segunda vez. Con un estreno proyectado para el próximo 25 de febrero del canal Las Estrellas, en el horario que deja Juan Osorio con mi marido tiene más familia, la historia está basada en el libro homónimo de Jorge Amado, con la adaptación libre para México de Juan Andrés Granados. Mesa hizo énfasis en que tenemos el gran reto de transformar las escenas eróticas y sexuales en pinceladas de humor, picardía y real comedia con base al trabajo de estos personajes entrañables y maravillosos que el televidente adoptará. Matriacado, doble moral, transexuales luego del claquetazo con el elenco que inició rodaje desde la semana pasada en formato cinematográfico, con la dirección de Benjamín Can, Eduardo Mesa en entrevista con, Organización Editorial Mexicana, OEM, reveló que Ana Cerradilla como Flor, una mujer seductora que vive en un pueblo pintoresco de la costa, hará el papel de una bailarina que después de enviar redescubrirá su profesión y la tratará de retomar. Sin embargo, la vida le tiene preparado otro flechazo de cupido en su corazón y volverá a enamorarse. También reveló que en la trama el matriarcado está muy fuerte. Es un tema común en las familias mexicanas donde domina la mujer, que lleva el orden de la casa y la vida de los integrantes. Esto es real como la vida misma y el público se identificará. También se mostrará el hecho de que un adulto mayor por decisión se vestirá de mujer y enfrentará la crítica de la sociedad, lo que expondrá la doble moral en que se manejarán los personajes. En plan de comedia y picardía en Doña Flor y sus dos maridos, se dramatiza esta historia compleja con ese toque de sexualidad y erotismo, condensada y con diálogos y acciones vertiginosas. En cada capítulo conoceremos las vivencias de seres de carne y hueso con rostro e identidad, entre los que no hay malos, ni buenos, simplemente son personas que se equivocan y que también tienen aciertos. Describe Mesa, Ana Cerradilla con Joaquín Ferreira y Sergio Mur, encabezan el elenco de Doña Flor, y sus dos maridos que se disfrutará a las 20 y media horas por el canal Las Estrellas. También actúan Rebeca Jones, Alejandro Calva, Liz Gallardo, Alejandra Ley, Roberto Blandón, Mariluz Bermúdez, Jorge Luis Vázquez, Sol Madrigal, Carlos Corona, Fernando Robles, Luis Curiar y Alfredo Huereca. ¡Suscríbete!